Claro, Mauro, te agradezco el contacto, preguntarte rápidamente, ya renovaste tu contrato, ¿te vas a quedar cuánto tiempo más en León? No, todavía no, todavía no han hablado conmigo ni con mi representante, me queda lo que resta de este torneo y hasta junio del año que viene y bueno, esperemos a ver qué decisión toma la directiva, Jesús y toda su gente para ver qué es lo que pasa conmigo en el futuro yo obviamente tengo ganas de seguir aquí en León, pero no depende de mí, hoy tengo lo que me queda de contrato y espero cumplirlo y ver qué decide la directiva ¿Retirarte en León es tu deseo? Sí, sería algo muy lindo, pero como te digo antes, no depende de mí, es cuestión de sentarse a hablar con Jesús, que mi representante se ponga de acuerdo con él y ver qué es lo que deciden y ojalá puedan llegar a un acuerdo para que yo pueda seguir en León y bueno, de no ser así, obviamente tengo muchas ganas de seguir jugando varios años más, me siento muy bien física y futbolísticamente y si no será en León, será en otro lado, pero obviamente la prioridad siempre la va a tener León